Hoy amanecí con la consigna de triunfar, de trabajar en equipo y darlo todo por ganar. Con toda mi entrega de tenerme no podrán, se ha llegado el momento de la casta demostrar, para esta serie estamos listos. No hay atajos a la victoria, aquí por nada nos rendimos, vamos cada equipo con la gloria. En la fiesta del Caribe, me invito a disfrutar, la fiesta del Caribe, me volvamos a jugar, la serie del Caribe, me invito a disfrutar, la fiesta del Caribe, me volvamos a jugar. Fiesta del Caribe Más allá de un juego, más allá de una ilusión, defender. Seré el terreno con mi fuerza y mi pasión, por el campeonato daré siempre lo mejor, para que mi equipo al final sea el vencedor. Y en la unión de las naciones, todos vamos a ganar, uniremos corazones, juntos venceremos, detenernos no podrán. Y en la fiesta del Caribe, me invito a disfrutar, la fiesta del Caribe, me invito a disfrutar, la fiesta del Caribe, me volvamos a jugar. Y en la fiesta del Caribe, me invito a disfrutar, la fiesta del Caribe, me invito a disfrutar, la fiesta del Caribe. De trabajar en equipo y darlo todo por ganar Con toda mi entrega de tenerme no podrán Se ha llegado el momento de la casta de mostrar Para esta serie estamos listos